Muy grato saludarles, estimados amigos. Históricamente, los distintos ministerios en el Ecuador se han manejado de manera individual y vertical. Agricultura maneja sus temas de siembra, sus temas de cosecha, y aunque hace mención a muchos temas de comercialización, realmente no avanza mucho más allá. Por otro lado, ahora están fusionados el Ministerio de Industrias y Comercio Exterior, lo cual siempre lo consideramos positivo. Cada uno velaba por sus espacios, sus espacios tal vez nichos de poder o sus espacios de visión. Debemos tener en claro que esa visión vertical no necesariamente es la más adecuada muchas veces, porque obviamente el Ministerio de Industrias asume que hay una producción que va a industrializar, y el Ministerio de Comercio en su momento asumía que había una producción industrializada que había que comercializar, exportar. De igual manera está el Ministerio de Salud Pública en materia de alimentos. Pero cuando nos ponemos ya en temas más pragmáticos, y lo que acabo de explicar suena absolutamente lógico, comenzamos a ver que el Ministerio de Agricultura fomenta la producción de ciertos productos que no necesariamente son los que el Ministerio de Industrias y ahora Comercio Exterior están pensando en industrializar y comercializar. Y obviamente comenzamos a generar cortocircuitos en términos reales. Un gran ejemplo fue la quinoa. Quinoa, que se oyó que estaba muy bien el precio a nivel mundial, obviamente el Ministerio en su momento, el gobierno antepasado sería ahora, decidió impulsar un programa de siembra de quinoa, maravilloso programa de siembra de quinoa, pero nunca se dieron cuenta que esa quinoa que se sembraba había que procesarla, secarla y venderla. Y ahí vienen los problemas. Todo sector económico padece de lo mismo. El sector turístico, tener grandes hoteles, grandes resorts, maravillosos restaurantes, está bien, pero necesitamos que los turistas lleguen a esta maravillosa infraestructura para poder desarrollarse. Entonces, ahí dependemos del sector del transporte, del sector en este tiempo de pandemia, del sector salud, obviamente para poder tener las certezas y garantías de que no vamos a contagiarnos, no vamos a enfermarnos. Y creo que en eso los sectores privados tienen la película bastante más clara. El sector productor de leche quiere que se industrialice la leche, que se la compre y que se haga en una cadena formal. Y que esta leche, a su vez procesada, doy el ejemplo en quesos, llegue a restaurantes con alto valor agregado y de alto poder adquisitivo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Ahí viene un tema. Cuando tenemos las políticas de Estado, que son las que deberían articular todas estas acciones de lo público-público, en donde el sector privado, con reglas claras y una visión completa, pueda tomar las mejores decisiones para ver dónde invertir. Porque quien invierte a la larga es el sector privado. Porque el sector público, todo lo que llama inversión, es lo que saca del sector privado a través de impuestos. Y sí, se hacen cosas y tiene que haber inversión pública en lo que es infraestructura, en lo que es algún tipo de aspectos de esa índole. Pero tenemos que tener una visión mucho más productiva, mucho más realista en términos económicos, de a dónde queremos ir y en qué país queremos estar. Entonces, a lo que quiero ir es una invitación a los ministerios. Tenemos ministros jóvenes, tenemos ministros unos con más experiencia, otros con menos experiencia. No se olviden que cualquier acto, cualquier decisión de política que tomen, primero revisemos qué se ha hecho. No todo lo anterior es malo. No todo lo nuevo es bueno. Revisemos qué se ha hecho. Pero ante todo, revisemos que lo que estamos pensando hacer esté debidamente coordinado y articulado con toda la cadena de valor en lo que a la visión desde el sector público respecta. Si queremos pensar en acuerdos comerciales y qué bueno que lo hagamos, pues veamos desde el otro lado, en cambio, comercio exterior, una identificación de qué productos están siendo requeridos en el mercado internacional y qué características está buscando el consumidor internacional para en base a ello orientar al sector industrial y del sector a su vez orientar al sector productivo, sea este agropecuario, manufacturero o el que fuere. Pero comencemos a ver que necesitamos definitivamente tener una visión desde el consumidor final, sea este alimenticio, no alimenticio, de bienes o de servicios para ver cómo reestructurar, repensar, de ser el caso muchas veces, toda la cadena de valor hacia su origen, que es la producción. Si no comenzamos a ver las cosas y aunque suene loco, si no comenzamos a ver las cosas al revés, seguiremos cometiendo los mismos errores de las últimas décadas. Producir lo que creemos que van a comprarnos y después llegar a ver cómo papá Estado nos tiene que ayudar porque resulta que lo que produjimos no ha tenido mercado y ese tipo de cosas yo creo que ya en este siglo XXI con la tecnología, con la información que se tiene, ya debería ser algo que hubiésemos superado algunos años atrás, pero que todavía es un gran reto. Un gusto saludarles, estimados amigos.